Día a día de género urbano Género urbano Hello otra vez Estamos aquí de regreso Aquí flojeando con la ratita esta Listos para platicar con ustedes Ahora si Ahora si se supone que ya estamos los tres Todos alegremente Vamos a estar en algún momento Nos vamos a conectar todos Para cotorrer con ustedes Y este Platicarles un poquito de como ha estado Nuestra experiencia y también oír ustedes Que onda como se le están pasando De donde nos ven de donde nos saludan Cuéntenos A ver vamos a ver Aquí quien nos esta viendo ¿Se logró o no? Ahí esta Saludos a Mexicali, Mexicali, Mexicali ¿Qué onda? Mérida, Medellín, Colombia, Argentina Saludos a toda la gente que esta conectando Ya somos Mil, Brasil, Hermosillo, este Pues en lo que llegan Los muchachos Ah mira aquí esta el Bibis Vamos a meter el Bibis a ver A ver si quiere platicar con nosotros ya New York estamos mal Si estamos ¿Qué pasa Alberto? ¿Cómo estás Bibis? ¿Cómo estás bro? Bien wey, tú wey ¿Me extrañas? ¿Cuánto del 1 al 10? Como un 9.8 Porque si es mucho No te veo Pero también En persona Entonces Híjole No se que tanto te quiero ver al final Ya sabes Si, 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 si Si te entiendo Pero me quedo Me quedo con el 9.8 Mucho más alto de lo que me esperaba Fíjate No esperaba que le tiraras Arriba del 5 ¿Qué tal la vida ya wey? ¿Cómo está la cuarentena por allá? Está muy bien ¿Sí? La verdad sí wey No Te digo la verdad Ni siquiera he tenido tiempo de Aburrirme wey Resulta que tengo mil cosas que hacer Y como tampoco O sea Nosotros nos repartimos Las labores de limpieza Entonces Pues todo el día hay que estar limpiando Mucho Shores y así Mucho Mucho atender camas Órale No manches Lo que pasa es que Lo estaba pensando No sé si ayer o antier Pero Nosotros que siempre estamos de viaje Y que literalmente el tiempo Es el lujo más enorme del mundo O sea Como que para mí Despertarme Al lado de mi perro Y pensar No es de que me quedan dos días Siempre es Ese pensamiento ¿No? Como de disfruta mucho Porque te quedan Dos días más De poder Despertarte Y hacer como día Con tu Ya sabes Tu normalidad Un poco pues Digo Por supuesto Que no es la mejor situación Ni Para nada Ni que nada Que se le asemeje Pues pero Oye ¿Qué hacemos? ¿Contestamos preguntas? A ver Hay mucha gente conectada ¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Sí Los puedes leer ahí Este A toda la gente A todos a Venezuela Saludos a Colombia Y yo voy recogiendo Preguntas A ver Las que nos mandan Ah mira Esta es muy buena Chécate esta ¿Cuál ha sido La peor pregunta Que las han hecho? A ver Déjame acomodar El teléfono Para no tener Que estarlo sosteniendo ¿Cuál ha sido La peor pregunta? Yo creo que ha habido Muchas Muchas malas Sobre todo cuando Híjoles Sobre todo Ahí va Yo voy a contestar una Ajá Estás dejado A ver ¿Sí? ¿Está mejor? Ok Ya Back Yo cuando Cuando No conozco Tanto A una persona O un músico O un compositor O un artista O sea Este Y Y nos enseñan A un poco O que no O algo Me parece Mi nueva canción Y no tengo La confianza De decirle Híjole Güey O sea Quién sabe Ya sabes Es 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 Más que nada Sí 100% A mí me surra Que me pregunten ¿Por qué rake? Como que digo Ya Ya no la chinguen Sí Ya ni la muelan Ya llevamos un rato Googleenlo tantito Sí Chinguas O alguien A ver Esta también es buena Pum 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 Cuando alguna balada nueva La gran controversia De las baladas ¿No? Para siempre ¿No? Por siempre Pero ahí vienen varias Vienen varias De hecho O sea No nomás una Y vienen Este Unas solos Y unas sin colaboración Y como que Colaboración Sotas Grandotas Importantes Emocionantes Así que A toda la banda De la balada ¿No? Sí Van a estar contentos Próximamente Bueno Aparte Digo Para que sepan Yo no me preocuparía Para nada Porque Si vamos a sacar Un par Pero también tenemos Grabadas ¿Cuántas? Un montón O sea Baladas que hemos escrito Últimamente O sea Muchísimas Entonces Y un par que están así De que te mueres Te mueres Te mueres De bonitas Entonces Hay una que a todos Nos ha hecho llorar ¿No? Bueno Exacto Exacto La gente llora Cuando nos escucha Sí Este Oye Mira ¿Ya viste esto? Espérame Jazz Jazz ¿Dónde estás? No te he preguntado En todo este tiempo Acabo de regresar A mi casa En Nueva York Es que estaba En Brookhaven En Como al lado Los Hamptons En Long Island Ya Ajá Y estuve ahí Un ratito Este Como pues para Mira Ahí están los Morat Los Morat ¿Qué onda Morat? A ver Este ¿Cómo les vamos a meter A más gente? Es que sabes Que siento que más bien No se pueda No se pueden Tiene que ser De uno por uno Fuerzas Chale Bueno Entonces ¿Qué hago? Me salgo yo Para que entre el Julio Y luego ahí Vayan invitando a ustedes A raza ¿No? Porque si no ¿Qué? Mira Me voy a salir yo Invita a uno A los Morat A ver si todavía Andan por ahí A ver Y ahorita Hacemos switch De cuentas Ok Ya estás Ya re Pues bye Bye A ver Y entonces Vamos a ver Con quién platicamos ¿Quién está? ¿Quién está? Estoy bien tronco Yo para estas cosas La verdad Pero Bueno Ahorita We'll figure it out Este Por lo pronto Vamos a seguir Contestando Sus preguntas ¿No les dio miedo Entrar al Urbano Reggaetonero? Sí La neta sí O sea Al principio Al principio Había un montón De cosas Que nos hacían Seguir en seguridad Desde el En el tema musical Hasta como en el ambiente ¿No? Porque también Pues Todos los Supongo que los géneros Tienen como sus Sus grupitos de amigos Y sus propios Como códigos De alguna forma ¿No? Y nosotros no éramos Parte de eso Y este Y nos tocamos Con Híjoles Con una comunidad De gente Que nos dio la bienvenida Y que nos ha tratado Como si fuéramos Parte desde siempre ¿No? Entonces Estamos Estamos bien agradecidos Con toda la banda Del Del mundo urbano Que está súper cool Además Y están trabajando Bien duro Y haciendo cosas Increíbles Constantemente Este Escríbanle al Julio Escríbanle en su última foto Que se conecte Para platicar con nosotros Este Ajá Y así también Le pueden preguntar Cosas a él A ver ¿Qué más? La peor vergüenza Que hemos pasado Híjoles Han sido Han sido varias La verdad Más que no Eh Y Ay carajo Me acuerdo Suena muy clara Es Es equivocarte De ciudad Es horrible 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 O sea Como que Sientes que Como que las Las personas sienten Que les estás Sueltando al respeto O como que no te importa Que no valoras El lugar en el que estás Y por supuesto Que no es el caso Nomás que Es tanto movimiento Que Este De pronto De veras Que no sabes O sea Se te va Se te va a la onda Pues es como Un segundito Que Ajá Bien Para Nueva York Después del coronavirus Yo aquí estoy Aquí estoy De hecho Si está bien Está bien Scary La situación Y Es Creo que Donde Donde más Es evidente La necesidad De quedarse En casa Porque la ciudad Está Está completamente Parada Y este Y pues nos toca Agarrar la onda Que entre más rápido Nos pongamos Las pilas Y nos quedemos En casa Más rápido También podremos Regresar A nuestra vida Normal Miren Hola Bowie Bowie es el que Más El que mejor Se le está pasando Ahora no estoy pudiendo Invitar a gente Para entrar Al live ¿Qué hago? Me voy a salir Y que alguien Me hace volver a meter De los otros muchachos Porque si no Los voy a aburrir Que yo iba a hacer Un live Para todos Pero que Tú no quieres ¿Verdad? No Ah Quiere canciones Ni modo Compañeros Le voy a decir A que estudie al Bibi Que se metan ellos Los queremos un montón No Sí quiero Ah ¿Sí quieres saludar? Sí Ah Pues vine Hola ¿Y tú? Hola Jesús Hola Bibi Ahorita los metemos Otro ¿Otro qué? Mira Le es una cara Le es una cara ¿Qué son todas estas cosas? ¿Qué quieres hacer? Yo sé A ver Así No, así A ver No, no, no Yo sé Yo sé Yo sé A ver A ver Enseñenle a ver Vamos La cuarentena A ver Ahí va Spiderman A ver Will ¿Tú vas a brincar de ahí? Brinca de ahí Ahí va Cap Voy a brincarles Cool A ver Wow Vamos a ver quién está por aquí ¿Tú vas a brincar de ahí? ¿Tú vas a brincar de ahí? ¿Aquí? Tío Acá estoy A ver Brinca Brinca Uno Go Primero Catboy Porque tú estás muy cerca De las escaleras Hazte para acá Diego Please Vas Más para allá Please Para que no me regalen tus papás Ok Espérate Quítate Wynn Para que Puedan tirar tus primos Wow Spiderman Jejeje Jejeje Yo 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 pien negro Eh yo pien negro ¿Quieres ver a su tío Jesús o no? Sí Sí Estoy esperando que se meta Porque no se meta ¿Qué onda? Ahí está ¿Qué diversión? Su plan ¿Qué vale? Yo 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 Mira ¿Qué andan haciendo eh? Oh hey Qué alto ¿Qué alto? A ver a su Oye Jajaja 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 ¿Qué onda eh? Con todo Que belleza Que belleza Oh man ¡Wow! ¡Está altísimo! ¡Qué mierda! ¡Wow! Oye, Juliandré, ¿qué canción te gusta de que canta tu tío? ¡Cecito! A ver cómo va siempre que ella baila así, a mí me daña la cabeza. ¡Toma! Oye, ¿cómo van? Muy feliz con sus visitas ahorita, ¿o qué? Sí, sí, aquí entreteniendo a los morros, ¿tú? ¡Qué belleza, güey! Bien, 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 aquí tranquilito en la casa. Ya cumplí ahora sí mis 14 días, así que ya no me dio... O sea, bueno, por lo pronto no me enfermé, ¿todo bien? O sea, ya cumplí 16, llevo 16 días encerrado. ¿Son 14 oficialmente? Son 14, se supone que se tarda en que salgan los síntomas, si tiene síntomas, ¿no? Entendido bien. Digo, igual, tengo que estar encerrado por un ratote más, así que da igual, pero... ¿Tú? ¿Qué tal? Yo bien, pues yo creo que tampoco me dio, porque llevo encerrado creo que desde diciembre. Sí, no, pues sí. ¿Qué hubo? Mira, este es el... Spider-Man es Diego. Mi hijo, Julio Andrés, tu sobrino es Castle, y respondió Captain America. Ándale, qué cool disfraces. Plasma que es cuando nosotros estábamos así, de esa edad, ¿no? Sí, güey. Qué rica que así estuvimos. Pero así son mis días de cuarentena. Literal, los frases en tu casa. Así son mis días de cuarentena, ni modo. Puta, qué chulada. Pero también he hecho miedo, qué diversión. ¿Eh? Los extraña, tío, el Bibi. Ya sé, güey. No manches, o sea, y sí, no nos vamos a ver por un rato todavía, así que, güey, nos vamos a extrañar más. Ya sé. Pero qué chulada que están tan acompañados con sus hijos de aquí. Yo estoy aquí con mi perro que está ching y ching y que le avienta la pelota. ¿En serio? A ver, aviéntasela. Sí, mira. Ahí, güey. Ahí, güey. Eso hacemos todo el día también. ¿Todo el día? Tú sí, ¿qué más? Oye, el Bibi también quiere hablar. ¿Te lo cotorreas tú o me lo cotorreo yo? ¿Quién te lo cotorrea? Me salgo yo. Si quieres, platiquen ustedes y ahorita ya me vuelvo a meter yo al rato. A ver, ahí vamos. Vámonos turnando. Arre. Arre, pues. Gracias. Bye. Bye. Mami, I am first place. Bibi, pero no lo encuentro. Bibi. Ahí está. Pierce. Ah, ya. ¿Van a salvar al tío Bibi o no? Sí. ¡Ey! Mira. Lo tiramos. Emil. ¿Qué? 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 Emil. ¿Eh? Él es tu primo. ¿Qué onda va a todos? Mira, y estos son primos de Juliandré. Spider-Man, Captain America. ¡Nada! 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 Está teniendo una tarde de superhéroes. ¡Nada! ¡Nada! Oye, Julio, hoy no te va a pasar nada porque estás cubierto de superhéroes. Te van a salvar de cualquier situación. No temas. Hasta el coronavirus. Ellos se van a enfermar en vez de ti. No es de ti. Ellos van a defenderte del virus. Oye, a tu primo a mí le gustan mucho los Legos, ¿verdad? Sí. ¿Tienes uno por ahí que le quieras enseñar o no tienes ninguno por ahí cerca? No te preocupes si no hay ninguno, ¿eh? Oye, ¿qué van haciendo aparte de bloquear? Es que le da miedo que se rompan. No, sí, no. ¡Oh, no! Qué flojera porque tanto esfuerzo haciéndolo. Oye. ¿Cómo le han pasado, eh? ¿Cómo los trata el encierro? Ya se están volviéndolo con los niños. Pues bien, igual. Así, mira. Así me la paso un poco. Y encima de mí. Me brincan en la cara y me patean. No sabes de mí. Divertido, eh, quizá. Labores de niños. Oye. ¿Ya? ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Y usted? Estoy tratando de hablar con su tío. Si no haces silencio, me voy a tener que ir. Los voy a dejar todos los aquí por ahí. One minute. One minute. Con paz. Ok, bye. ¿Dónde andan, eh? ¿Dónde andan, eh? Sí, están locos, güey. Por eso no, por eso no quería hacer live yo desde la cuesta. Sí, exacto. Así está. Y tú, Mil, ¿te acuerdas? Oye, Mil, te vi haciendo, te vi haciendo lagartijas con tu papá, eh. ¿La qué? ¿Diste 10? Push up. Dice como 20. Dice 20. ¿Qué? Dice 20. ¿Yo no puedo hacer 20? Está bien fuerte, Mil, mira. A ver, es de cierto. A ver. A ver, 20. Mira. Aquí, haces tú por allá. Mira, ahí se está preparando. Voy a cantar, eh. Ok. Una. Dale. Una. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Tres. Siete. Ocho. Neve. Diez. Dos. Doce. Trece. Dos. Tres. 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 Es Juliandrea Está bien fuerte Está bien fuerte No, pues se rompió mi récord Si hiciste a las 20 o no Hiciste a las 20 o no ¿Cómo la ve? ¿Ah? Si hiciste a las 20 o no Si, Juliandrea aguantó más que yo Empezó después Pero terminó mucho después Estuvo bueno el chat, ¿eh? Sí Oye, después del coronavirus Vamos a tener que vernos, ¿eh? Porque no nos hemos visto, amigo No nos hemos visto Oye A ver ¿Con la gente que está comentando ahí o qué? ¿Que si cotaríamos con ellos? Sí, güey ¿Con quién? ¿Qué dice la gente? Pero no podemos meter a nadie O sea, creo que yo no puedo meter a otra persona No, verdad Dice que cante Güey, que cantes una canción Ahí te va Coronavirus, coronavirus Laven en la mano ¿Qué onda? Ustedes van a platicar con otra raza Para ellos salirme y ustedes se metan Sí Aquí nos quedamos nosotros Fotorreando con quien sea Que se quiera meter Va, los quiero Les mando un besote Oye, a toda la gente que nos está viendo Les aprovechamos para decir El Vivi y yo Y a Jesús creo que ya les dijo Que cuídense mucho Que los queremos Como dice la canción Lávense las manos ¿Qué más? Coronavirus Los queremos un montón Creo que ahorita se van a conectar Vivi de aquí de la cuenta Y puede platicar con más gente también Los queremos, ¿ok? Vale Hey guys, bye Bye Hello ¿Qué onda todo el mundo? ¿Cómo están? A ver Vamos a dejar La raza que entre Este ¿Qué onda todo el mundo? ¿Cómo están? Estoy Este Vamos a estarnos aquí conectando Por un ratito Para platicar con ustedes Sobre todo Esta locura De De situación Que nos está tocando vivir Este Y pues bueno A ver ustedes ¿Cómo se le están pasando? A ver si están Si están sacados de onda Si le están pasando bien Si No tanto Este Y en teoría Vamos a estarnos conectando Los tres Cada quien desde su rincón del mundo Ya ves que Vive cada quien en su ciudad Yo por lo pronto Les puedo platicar Que ahorita creo Que traigo la barba más larga Que he traído en toda mi vida Nunca me la he dejado Que hacer tanto Estoy bien incómodo Ahorita tengo como Todo irritado Aquí Lleno de granitos Porque Está muy largo Y entonces se hace como Curl Como rizado Y me pica Este Pero Voy a tratar de dejarme Lo crecer a todo Lo que se pueda Y además Está También Creo que vale la pena Comentar Que está ya Yo creo que Por lo menos 50% gris Entonces pues De edad A ver Estoy tratando de A ver Estos güeyes Cuando se conectan A ver Voy a Primero voy a empezar A ver preguntas A ver Que les puedo platicar Si tengo algo Interesante Que contarles Que digo ¿Sacará nueva rola? En efecto Si Este Tenemos Afortunadamente Este Por estas Nuevas maneras De trabajar Y por todo Lo que llevamos Planeando Desde Desde el año pasado Tenemos ya Un montón De canciones Enfiladas Listas Para salir Ya con Perdón Con Con videos Grabados Y todo el asunto Entonces Seguramente Estaremos sacando Música pronto Este Y Pues tendremos Tendremos mucho Que compartirles Así que No coman ansias Que esta Por lo menos Esa es una De las pocas Cosas buenas De esta Cuarentena Que Que por lo menos Podemos seguir Compartiendo música Podemos seguir Estrenando música Y Este Y pues ojalá Que Que les sirva También de algo De compañía O de distracción En estos ratitos Donde nos toca Este Estar encerrados Y Este Y que Eso lo vuelve Un poquito loco A todo el mundo ¿No? Guatemala Yo amo Guatemala Fíjate Este Bueno Este último show Estuvo espectacular O sea Lo comentamos Un montón El público Estaba súper prendido Y Y estábamos nosotros Muy emocionados También la verdad Estar ahí Y este Ay carijo Que vergüenza Todo mi cochinero Espera Me estoy tratando ¿Cómo lo volteo La cámara De regreso? Ah Este Y ¿Qué? Te digo Estuvo increíble Y además Hace como Hace un par de años Me tocó pasar Año nuevo En En Guatemala Y me encantó Estuve en Estuve en la ciudad Y luego estuve en la antigua Y luego estuve En Atitlán Que estuvo Estuvo padrísimo Este Y ¿Qué más? Espérame Yo creo que Uy Todos los conciertos Que estaban Pactados Yo creo que De aquí a dos Tres meses Eh Ay güey Me adelanté Muy bien Este Yo creo que Vamos a estar Vamos a estar Este Perdón Es que me están llegando Mensajes aquí También de la oficina Y demás Van a estar Pospuestos Por lo pronto Estamos tratando De no cancelar nada Estamos tratando De hacer todos los shows Que Que Teníamos pactado hacer Por supuesto que Sin Arriesgarnos Nosotros Y por supuesto Que ustedes Entonces también Pues estamos ahorita Esperando A que nos Nos digan Que hacer Tanto Nuestras autoridades Como Pues como La manera El desempeño Del virus Supongo Por la mano De alguna manera A ver Me voy a Denme un segundito Y me vuelvo a conectar Con ustedes ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo les fue con los niños? ¿Cómo les fue con las criaturas? Qué divertido ¿No? Y nosotros Aquí en Absoluto silencio Y Y absoluta paz Si Nosotros Estamos aquí Tranquilitos Ajá Pero bueno Por lo pronto En lo que estamos aquí Este Les Les Este Les comparto Entonces un poquito De mi pared Porque pues Aquí estamos Este Ahorita Ahorita Creo que se va a volver A meter el Vivi Para incluirlo otra vez Lo intentamos de una vez ¿Dónde andas Vivi Marín? ¿Si estás? Aquí estás A ver Me lo invito Un segundo Pum Esta es una foto Que me regalaron Hace muchos Muchos años O sea De muy chiquito Y luego Estas son como Chingaderías Que me van gustando ¡Ey! Emilonches Está mucho más interesante Vladicar con Emilonches ¡Hola! ¿Y contigo? Aquí los ves Diviértanse ¡Sí! Yo, ¿qué tal, hombre? Igual, Emil ¿Cómo estás? ¿Sí? ¿Estás bored? Sí ¿Como? A little bit Sí Según yo me quería meter Este Pero por alguna razón No puedo Me meto a la cuenta de Ray Y no me sale la opción De hacer un live Me aguité Casi lloro ¿Sí? ¿Estás bien? ¿Pero vas a estar bien? ¿Tú crees? Pues ya aquí con Emil Sí ¿Verdad, Emil? ¡Ey, Emil! Oye ¿Y las mujeres De la familia marincana? Por ahí andan No quisieron participar Se encuentran En otras áreas De la casa Siempre está con cara De Ray Me vio con cara De pubertad O sea ¿Cómo se te ocurre Preguntar? Sí, sí, sí Muy bien Este Oye Como que No sé si me dan envidia O no Ya sabes Porque estoy yo así En absoluto silencio Y paz Ayer Ayer vi a la Vivi Y al Mario Porque ellos también cumplían Ayer ellos cumplían 14 días Yo ya llevo 16 Entonces me tocó ¿Qué? Alguien escuchó su nombre ¿Qué están diciendo de mí? Demi Hi, Jazzy Pants ¿Qué dicen de mí? Nada Que no querías participar en el live Estaban diciendo Que no querías Que you were blowing us off ¿Estás? No fui invitada That's what I thought Actually I thought She's way too nice Not to want to be included In this situation Oh, yeah Ayer los vi Pues digo Sí, está bien chistoso Porque pues Cabin fever A todo lo que da Estábamos los tres así De Oh, my God Hi, guys Aparte Así, ¿no? Como que es bien raro Ver a alguien Y no tocarlo Ajá Y si es como Y si te tocas por accidente Es como de que Oh, no Saca el gel Saca el gel Ajá Todo el mundo Lávate las manos rápido Sí Qué risa Qué tiempos, güey Qué cosas tan raro Nos están tocando vivir Sí, está muy loco Está muy loco Lo que nos está tocando vivir Pero pues También Nos toca Lo que nos toca hacer ¿No? Y hay que quedarnos Encerrados Lavarnos las manos Estamos haciendo escuela Desde casa ¿Verdad, niños? Sí Hasta tenemos Un calendarito Ahí pegado en el refri Donde Ok, martes Hacemos un poco de inglés Miércoles Hacemos un poco de matemáticas Hacemos un poco de historia Pero literalmente O sea, están viendo las cosas Como si estuvieran en clase normal Pues Más o menos O sea, en clase normal Excepto que no tienen maestros En línea Eh, qué bien Pero más bien Los maestros les dejaron Unas hojas de actividades Y los libros Tienen que resolver cosas Y tienen que leer Unas Ya sabes Tienen que pegar en el cuaderno De bla, bla, bla Entonces Básicamente Super fun Super fun Super fun Nos dijeron chicos bellos Mira Es una persona bella Andale Seguramente estaban hablando de ustedes No creo que de nosotros Especialmente de mí Porque yo soy el chico más bello Ajá El chico más bello De todos los chicos El chico más bello Oye La tícula es este Cuando te cortaste el pelo Cuando se cortó el pelo Bien cortito Ajá No Este Íbamos a un restaurante Y le decían Joven Le ofrezco Le ofrezco el menú Un día estaba En la Ciudad de México Y a un amigo Que yo tenía Que tenía el pelo como largo A mi hermana Le decían Joven Y a mi amigo Que es hombre Señorita Señorita Sí Y el niño I love it when he calls me Señorita I love it when you Oye ¿Qué más? ¿Qué más cosas? ¿Quieren contestar Unas preguntitas O les da flojera? A ver A ver A bien te preguntan Con Preguntas Para Para Jazzy y a mí también A ver Esta Ya lo hemos dicho Tenemos una canción Que está grabadísima Con video Puestísima Listísima Buenísima Que además La pasamos increíble En hacerla Este Pero pues Por alguna razón U otra Se sigue posponiendo Pero pronto La sacaremos En algún momento Ojalá Yo creo que Yo creo que es por los Morat Los Morat Han de decir ¿Sabes qué? Híjole Cuando los conocimos No nos quedan tan bien No No queremos No Siempre no queremos Sacar 100% Ha de ser por eso Es más Escríbanle a los Morat Y digan que estuvimos Hablando muy mal De ellos En nuestro live Exacto Presión 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 Exactamente Hay que sacar A Jesus Y meter Exactamente Hay que Hay que Ah Esto Esto también Es una cosa Que Que me tiene A mí sin vida Vivis ¿Qué? Lo del concierto En vivo Yo quiero que hagamos Ya un Siento que ya nos toca Otro Otro Como show Grabado En vivo Bien O grabado O en vivo A ver Dinos Decídete O sea Me refiero a un disco En vivo Ajá Ok Un álbum Ya Ya Ok Y siento que Como esta gira Está tan shila O sea Como que Tenemos Hay muchos recursos Que no teníamos Antes Y siento que Valdría la pena Documentarla Pues como para Para la posteridad ¿No? Realmente De esta gira Que estamos haciendo La producción Está Justamente Digna De De recordarse Y no O sea Y además Del Del primer auditorio Que es el que Tenemos ahí En vivo A esto It's a big ass Leap ¿No? Si Exactamente O sea Pero pues Si no estaría mal Eso lo podemos Este Estar ahí Con la disquera A ver ¿Qué más? ¿Cuándo un concierto En live? Diles Vivis ¿Cuándo tenemos Otro concierto en live? En Pronto Es el jueves A las 5pm Anda Yo pensé que ustedes sabían Pero sí Jueves 5pm Vamos a estar subiendo Este Otro 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 concierto Que grabamos Para ustedes Este Está hecho Lo más live Que se puede hacer Considerando que cada quien Está en una ciudad Diferente ¿No? Tampoco se puede Tan 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 live Porque si no Pues con los Con las Este Con las conexiones Con internet Pero igual vamos a intentar Conectarnos Y bueno Vamos a estar presentes Sin duda Y vamos a ver Cómo resolvemos La cuestión técnica Para poder estar Tocándoles en vivo Y si no Estén preparados Algo para ustedes Pero De todos modos Jueves a las 5 Estén pendientes Que aquí estaremos Transmitiendo Así es Mucha gente preguntándonos Si vamos a hacer Si vamos a cancelar Los shows Este La neta Está Está bien feo Este Estar O sea Pensar en que todo Nuestro calendario Está Está completamente vacío ¿No? Los próximos meses Pero si la neta Es que Es lo responsable Que hacer Tenemos que cuidarnos Todos Y Y ustedes Tengan por seguro Que en cuanto En cuanto podamos Estar de regreso Lo estaremos ¿No? O sea Nosotros somos los primeros Que nos morimos de ganas De estar de regreso En los escenarios Y demás Pero si Por lo pronto Todo abril Todo mayo Está pospuesto Hasta ahorita Nada está cancelado Sino pospuesto Pero ya veremos Para cuando Ándale Mira Esta está muy buena Para todos A ver Cada quien Contesta Su favorito Hasta ahorita Carmit podemos Entrar A ver Pero Herman Eder Cho Como Todo Un people Gracias. 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 Gracias.